Hola, soy David de Maresallar y hoy os voy a presentar un piso en venta en Canet de Mar, un piso que está justo a esta preciosa playa, aquí tenemos chiringuitos, tenemos una preciosa playa para disfrutar y también estamos al lado de la estación de Canet del tren, ¿vale? O sea que la ubicación es magnífica, vamos a verlo. Bien, pues vamos a entrar, acceso al ladito de la puerta del ascensor y entramos y lo primero que nos encontramos es un buen recibidor, ¿vale? Aquí podía caber perfectamente todo lo que es un mueble zapatero. A la izquierda cocina con su patio y su lavadero, delante comedor y a la izquierda veremos zona de habitaciones. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver la zona de cocina, una cocina cuadradita, muy chula, con armarios superiores e inferiores, súper bien conservada, es un piso para entrar a vivir, ¿eh? O sea, es un piso que no hace falta hacerle nada, a no ser que a vosotros os apetezca, pero es un piso en perfectas condiciones para entrar a vivir. Bueno, aquí tenemos lo que es el lavadero, que da acceso también a este patio, un patio interior, pero bueno, con mucha luz, porque aparte está cubierto, si os fijáis arriba está instalado, cubierto, por lo tanto cuando llueve no cae agua aquí dentro, podéis tener incluso si queréis un pequeño armario para guardar cosas, etcétera, ¿vale? Damos una vuelta. Vale, visto lavadero, visto cocina, visto patio. Seguimos por el comedor, muy bien, comedor, una buena pieza, ¿eh? Con un gran ventanal que hace entrar mucha, mucha luz, y también un buen balcón terraza, ¿vale? Aquí lo vemos, tamaño suficiente como para poder poner una mesa y comer, yo te diría que perfectamente cuatro personas, ¿vale? Aquí tenemos un tondo que podemos bajar si queremos tener más intimidad, y estamos al ladito, esto es la estación de Canet de Mar, ¿eh? Ubicación excelente como os he enseñado previamente, y al lado de la playa. Mira, vamos a salir un momento a la terraza, y veis, ahí hemos hecho el vídeo inicial de la playa, aquí al ladito, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, vista en la zona de día, cocina y tal, vamos a ver la zona de noche, compuesta de dos habitaciones y un baño. Esta sería una de las habitaciones, que da también justo hacia lo que es la estación, donde hemos visto ahora que veíamos el mar, aquí salimos un poquito y seguimos viendo el mar, aquí tenemos un armario empotrado de cuatro cuerpos, calefacción, todo recién pintadito, perfecto. Aquí tenemos el baño, un baño completo con cuatro piezas, bañera, váter, bidet, aquí también un armario, también un mueble bajo. Vale, seguimos con la última habitación, ¿vale? Es una habitación también doble, también con su armario, un armario de dos puertas, que tiene una ventana que da a nuestro patio de luces, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Bien, pues espero que os haya gustado, como veis es un piso de dos habitaciones, un baño, un buen comedor, una terraza, cocina, galería y patio. Y está súper bien ubicado al ladito de la estación y de la playa. Espero os guste y si necesitáis cualquier ayuda, tenéis cualquier duda, cualquier consulta, ya sabéis que todo el equipo de Marés Bellar estamos para ayudaros. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!